buenas he comentado este tema ya de pasada en algún vídeo pero lo he comentado puntualmente algún salto en algún audio vídeo algún vídeo en el que salido yo y aquí pues ya quiero ampliarlo y voy a ampliarlo tirando del hilo de una de las últimas noticias que ha salido en la que podemos encasillar este tema y empezar a hablar de él el zorro va a tener una serie de televisión ya sabéis el zorro el clásico personaje de la historia del cine que casi todo el mundo pues recordará por antonio banderas que es lo más popular y reciente mi paisano que hizo una muy buena película y tuvo una más que digna secuela de aquella gran película para mi gusto un buenísimas películas de aventura los dos con antonio banderas que hacer incinta jones y tal bueno ese personaje va a tener una serie televisión que pasa a que que le han anunciado que el protagonista va a ser una mujer qué horror qué horror va a ser una mujer hostia que han matado a mi personaje ahora ahora si voy a coger la película de antonio banderas si voy a coger la que la tengo hay un maravilloso steelbook ya ha desaparecido ya ahora voy a ver antonia antonia banderas me va a aparecer ahí claro si en la serie ya sale un personaje femenino el ese personaje ya se ha destruido para siempre eso es lo que pasa en la cabeza de de muchísima gente os lo digo así en la cabeza de muchísima gente pasa eso exactamente eso si diréis que soy muy exagerado pero no la mayoría de comentarios que se suelen leer cuando cambias a un personaje para un clásico de la historia del cine por un personaje hembra por una mujer pues pasa lo que un personaje clásico que ahora lo interpreta una mujer ese personaje ha desaparecido ya no vale de nada ya es en plan que ya se lo han cargado qué pasa no sigue ahí en tu estantería en tu disco duro en filming en netflix en no vas a poder ver esas películas me enerva mucho y esto ya lo comenté de pasada creo 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 si no recuerdo mal mi cabeza me juega algunas pero lo comenté con el tema de las etnias de que suele la noticia aquella que saltó de que el personaje de la sidenita ariel pues en su live action pues va a tener una a una chica que es de otra etnia diferente a la que fue en los dibujitos animados evidentemente también se lió evidentemente me estás cambiando la etnia de un personaje clásico que horror y mira que de por sí en la película de la sirenita ya se cambiaban un montón de cosas respecto a la obra original pero eso daba igual eso daba igual eso no pasa nada lo importante es que le han cambiado la etnia a la sirenita como todos sabemos las siren y las sirenas tienen una una etnia muy definida no verdad es así todas son pelirrojas y blancas de verdad a veces perdemos un poco el norte con este tipo de cosas y se nos olvida que lo importante es que sea una buena película o una buena serie en este caso el zorro me da igual que lo cambien por una mujer existe aparte de lo que es el femenino del zorro existe aparte que yo creo que yo creo que ya está un poco gastado no existe aparte de eso si no te interesa la serie si no te interesa ese planteamiento no la vies es así es sencillo tu personaje no va a desaparecer va a seguir ahí la película el signo del zorro maravillosa por cierto va a seguir ahí la película antonio bandera va a seguir ahí todas las series clásicas del zorro van a seguir ahí no no entiendo el problema que suele haber con esto no lo entiendo nunca yo creo nos quejamos mucho los cinefilos a la gente cinefila en general que no se hace nada nuevo en el cine claro ya sé que cambiar de etnia un personaje o de sexo cambiarlo pues evidentemente no es un gran cambio pero ya es algo verdad es como lo que pasa con la saga de james bond esa saga lleva haciendo la misma película desde el principio en la misma película 700 veces mejor o peor rodada con mejores o peores actores pero es la misma película de manera sistemática y el problema es que alguien quiso poner a idris elba ese es el problema es decir si en la saga bond pues ponen a un afroamericano alguien de color ponen a un chino pues el problema es que han cambiado el personaje no que lleva siendo la misma película 700 veces lo importante es que se haga una buena película una buena serie de verdad no es tan complicado esto también me chirrió mucho con el tema de la película las cazafantasmas recordáis mucho que esa película fue anunciarse y ya la querían dilapidar ni un cartel ni un cartel ni siquiera un casting anunciarse y ya la querían echar a los leones la querían quemar con esta serie del zorro está pasando lo mismo luego salió el póster salieron las protagonistas y que desastre hoy que mal que mal que mal ahora son mujeres no no va a ser una gran película como fue los cazafantasmas 2 de verdad eso es algo que que mucha gente no termina de discutirme nunca los cazafantasmas 2 por la mayoría del público por los aficionados a la primera película cazafantasmas es una película que está lapidada no lo siguiente esa película la arrojaron a los leones y ahora sacan una película con mujeres y el problema es que han puesto unas mujeres de protagonistas o sea que teníamos que haber seguido quizás la línea de cazafantasmas 2 porque claro se hayan seguido siendo hombres yo sé que sí que todo esto es algo que se repite mucho pero hay que tener en cuenta que muchos personajes de este tipo el zorro cualquier personaje como james bond muchos personajes clásicos de la literatura pues evidentemente el eje central en la mayoría de casos era inconcebible por la época que era no vamos a discutir ahora eso que evidentemente no iba a ser una mujer en la inmensísima mayoría de casos no iba a ser un afroamericano en la inmensísima mayoría de casos siempre iba a ser un hombre blanco y eso es pura estadística eso es pura estadística es muy sencillo con las cazafantasmas hay una cosa que me encantó de hecho se justificaba diciendo que había sido un fracaso en taquilla por poner a unas mujeres y evidentemente se habían cargado a la saga porque había sido un fracaso en taquilla y esto me encanta porque les salgo con un símil bastante curioso es decir la saga star wars siempre protagonizada la guerra de las galaxias por hombres sale una película en la que le interpreta principalmente una mujer que es un personaje básicamente es como la nueva luke skywalker es la película más taquillera de la franquicia siguió la siguiente una vez más protagonizada por la misma chica bajo mucho la taquilla pero hizo un señor taquillazo salió esta película rose one que no la pidió nadie absolutamente nadie nadie quería saber nada de esto digo al menos un público mínimamente reseñable nadie sabía de qué iba esta película mil cien millones vuelve a ser un hombre el protagonista y es el mayor fracaso de lo que es la franquicia star wars quitando y box y ese tipo de cosas de lo que son las películas así spin off y tal más o menos es el mayor fracaso se puso un dineral en esta película un personaje que todo el mundo reclamaba y fue un fracaso que hay una mujer en una película no o cambiando lo que es una digamos constancia en una saga que ahora de repente pasa a ser una mujer la protagonista no es el problema el problema cuando planteas mal una película es el caso de ésta o sea un ser es perdonar mi inglés insisto ese que es terrible sé que duelen los oídos pero perdonarlo esto me hace plantearme un tema paralelo a ésta esta película tiene un gravísimo problema que es que si quieren reivindicar la figura de las mujeres como pudiendo también continuar una franquicia que ya existe de por sí la de o sea así le ven con josh clune y tal pero es que en la misma película las entierran una y otra vez en la misma película no paran de hacer referencias a los maridos a lo que hicieron ellos a nosotras vamos a hacer lo que hicieron ellos a mira acuérdate de este mira acuérdate de que mira esto es como lo que hizo mi marido esto es como lo que hizo aquel a mí me conocen por mi marido de la película se enterró entera precisamente por no intentar simplemente ser una más decir pues mira simplemente misma película con mujeres que no descartamos las otras películas que seguimos dentro del mismo universo pero y ese es el problema que que también es un paralelismo esto yo insisto nunca va a ser el problema cambiará de ni un personaje o de sexo el problema cuando plantean mal una película como fue este caso y esto me hace pensar también muchas veces que hay otro grave problema que eso lo arrastra ya de por sí hollywood desde hace tiempo que es que no crean personajes nuevos y que pasa que para las mujeres pues tampoco y evidentemente si el papel de la mujer va a estar relegado a vamos a continuar franquicias protagonizadas por hombres o vamos a hacer la misma película pero protagonizadas por mujeres y ese tipo de cosas pues claro evidentemente siempre vas a tener ese agravio comparativo una una vez detrás de otras y en muchos casos pues evidentemente pueden perder en otros no y se ha demostrado pero en este tipo de casos lo que deberían de hacer muchas veces pienso yo personalmente es darle a ellas unos personajes nuevos crear unos personajes no necesariamente teniendo que emular lo que antes ha hecho un hombre me gustaría que este tema documentar y también en profundidad ser posible con un poco de no sé de de madurez creo yo un poco de madurez que disfruten mucho el cero un saludo y 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